Bien amigos, seguimos aquí en la Boca Jarro. Estamos ahora, como lo anunciamos, con el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, y también alcalde ya, bueno, candidato a la Municipalidad del IVA, pero de eso vamos a conversar más adelante. Juan Carlos Zurek, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación? Porque te he venido justamente ya escuchando en declaraciones anteriores respecto de la situación de la línea amarilla. Sí, efectivamente se ha detectado una serie de irregularidades, lo cual justifica que el alcalde de Lima, Castañeda Alosio, declare la caducidad de este contrato por los mecanismos que corresponden. Hay que entender que esta fue una iniciativa privada declarada autosostenible según el contrato. Es decir, la concesionaria debía recaudar el peaje al final de las inversiones, pero este contrato se firma en el año 2009 y en el 2013 se le traslada la recaudación a la concesionaria. Ok, o sea, en el 2009 lo que el contrato decía era, primero invierte toda la plata, que creo que era algo de 480 millones de dólares. Correcto, 500 millones, sí. Algo de 500 millones. Y a partir de ahí recién te puedo entregar yo justamente la recaudación del peaje. Efectivamente. Cuando tenía 121 millones de inversión, es decir, el 23% de ella, se le entrega la recaudación en el 2013 y dice el artículo 3.1 del contrato que si pasa a ser una concesión cofinanciada, justamente por efectos de que con los recursos públicos se van a hacer las inversiones, esto automáticamente caduca. O sea, se declara la caducidad del contrato, lo que tal es el artículo 3.1. Y eso es lo que ha sucedido, porque la concesionaria desde el 2013 a la fecha ha recaudado 365 millones de dólares y solo ha invertido el 80% de ello que corresponde a 338 millones de dólares. Es decir, ya están pagadas las inversiones hasta el 80% de avance. No se ha solucionado el problema del concesionamiento vial y en todo caso lo que corresponde pues es aplicar la cláusula 3.1 del contrato y la caducidad del mismo. No solo eso, sino que también hay una serie de irregularidades en un excesivo cobro en el reajuste de la tarifa. Establece el contrato que cada 12 meses se reajusta la tarifa, pero sin embargo cuando se le entrega la recaudación en el 2013, se hace el primer reajuste con la justificación de que correspondía grabar con el IGB. ¿Por qué MAPE en ese momento no aplicaba el IGB? Entonces en ese sentido se correspondía que el peaje subiera de 3 soles a 3.47, sin embargo subió a 4 soles. Y así sucesivamente, cada incremento de los 4 que han habido han sido digamos por encima de lo establecido. Hay otro gran problema porque finalmente los contratos que hace la Municipalidad de Lima no los fiscaliza nadie, a diferencia de los que hace el Estado, por ejemplo, Bío Citrán. Eso es otro problema efectivamente. No hay un ente regulador que sea autónomo y que realmente fiscalice estas concesiones. Corresponde a Invermet, donde el presidente de Invermet es el alcalde y sus funcionarios y ellos fiscalizan el contrato. Por eso son jueces y parte y eso también debería cambiar. Ok, para que la gente se aclare un poco, la línea amarilla es justamente, no, la AMSAC que tiene entre sus dueños, con la mayoría, a OAS. Efectivamente. Ok, la empresa OAS, conocida por todos, que está justamente complicada en esta situación. ¿De quién habría sido la responsabilidad Luis Castañeda Alonso y Susana Villarán compartida? El contrato es un contrato que firmó el alcalde Castañeda en el 2009. Si bien es cierto que en el 2013 estaba la alcaldesa que entregó la recaudación, corresponde, evidentemente, los incrementos que han sido en exceso, corresponden a ambas gestiones. Y es lo que pedimos que en realidad se defienda el interés de los ciudadanos. Son 65 millones de dólares que le hemos pagado a los ciudadanos y usuarios de la vía en exceso y por ende corresponde la devolución de parte del concesionario. No solo eso, sino que quedan 33 años de concesión, es decir, 33 reajustes más, ¿no? Y que si eso continúa, va a llevar, a llevarse... Pero, perdón que te interrumpa, ¿cuál es el límite de los reajustes, finalmente? Es anual, es anual, claro. Pero, ¿qué define cuánto sea? Hoy está establecido en el contrato que cada año aumenta tanto. Es sumamente sencillo el reajuste. Se corresponde al 50% del IPC, ¿no?, del índice de precios al consumidor como mínimo o como máximo el 50% de la variación del tipo de cambio, dice la cláusula de reajuste. Y en ese sentido, si uno aplica estrictamente eso, ¿no?, va a poder determinar que en los cuatro reajustes el incremento ha sido excesivo. Es decir, no se ajusta a la cláusula de reajuste. O sea, han ido por encima de lo que en verdad ellos tenían el derecho a reajustar. Efectivamente. Por eso es que hemos pagado más, en el orden de 65 millones adicionales, todos los ciudadanos. Y si eso continúa, vamos a llegar a más de 500 millones de dólares en exceso. No solo eso, sino que hay 33 incrementos más, es decir, 33 años de explotación. Y solamente se han invertido 338, se van a invertir 500 casi. Y corresponde el ingreso, producto de esta concesión, a 12 mil millones de dólares. Pero ese es mi punto. ¿No hay un límite para esa ganancia? O sea, ¿qué? O sea, el tipo puede haber, por ejemplo, invertido 400, se levantó 3 mil millones de dólares, igual va a seguir ganando, igual le vamos a hacer reajuste de acuerdo a estas normas del instituto, perdón, el... El contrato. El contrato. Efectivamente. Eso es lo que está por delante y lo que corresponde. Es decir, por eso se entiende que OAS vendiera el contrato en 1.600 millones de euros. Pero si es un monopolio el tema de la vía, de alguna manera es un monopolio, porque la gente no se va a ir por otras rutas y qué sé yo. De alguna manera es un monopolio y no hay límite. O sea, el hombre se la va a llevar la gente de OAS como le da la gana en bandeja. Así es. Invertiendo 500 se van a llevar 12 mil millones de dólares con 500 de inversión. Entonces, esto es una relación de 24 a 1 y esto es totalmente desproporcionado. No se ha visto ninguna concesión en el mundo y por ello lo que corresponde al haberse vulnerado el contrato es que se declare la caducidad del mismo y que sea EMAPE que tome el control y que realmente se hagan las obras necesarias para mejorar la fluidez del tránsito. Pero aquí el único que puede plantear esa nulidad del contrato es la propia Municipalidad de Lima. La propia Municipalidad de Lima, efectivamente. Y ese es el pedido. Creo que tiene una buena oportunidad el alcalde Castañeda justamente de defender el interés de todos los ciudadanos y que realmente esta situación desproporcionada con un contrato leonino, lesivo, no continúe. Ese es creo que corresponde. Ok, antes de pasar a ese tema yo quiero que me explique porque ustedes también estaban pidiendo dentro de la Molina, digamos, la eliminación del cobro de un peaje específico o, digamos, lo que ustedes plantean era justamente que esos reajustes no eran los adecuados. Nosotros empezamos efectivamente señalando que el peaje de separadora industrial, es decir, que al salir de la concesión de la vía de habitamiento e ingresar a separadora industrial nos cobra un peaje que no nos brinda ningún servicio. Es decir, bajo esa lógica deberíamos cobrar peaje por ingresar a Javier Prado, Primavera, Benavides y a todas las avenidas que son transversales al eje concesionado, ¿no? Entonces, ese era el reclamo. ¿Cuál es ese peaje, Perú? El de separadora industrial, cuando uno sale de la vía de separadora en dirección norte, de habitamiento en dirección norte, ingresa a la derecha, hace separadora industrial para entrar a la Molina, paga un peaje. Entonces, te lo paga un peaje por salir de la concesión e ingresar a una vía que está totalmente en un nivel de servicio muy por debajo del regular y, en todo caso, eso era lo que nosotros veníamos reclamando. Lo reclamamos desde el año 2011. Pero, perdón, pero, alcalde, bajo esa premisa también tendría que tumbarse el otro peaje que está ahí un poquito más abajo, ahí llegando a las palmeras. No, no, porque los otros peajes sí brindan un nivel de servicio. Es decir, yo transito por la vía de concesión y, evidentemente, me están brindando el servicio. Sí. ¿No? Entonces, por esa razón se justifica el pago. Pero ellos también, pero los que, en la cual usted dice, también salen del uso de la vía de habitamiento. Claro, nosotros reclamamos el que es, justamente, al salir de habitamiento e ingresar a separadora. Hay otro que es de separadora por ingresar a habitamiento, de eso no hemos... ¿Qué respuesta ha tenido la municipalidad respecto a eso? Ninguna, absolutamente ninguna, ¿no? Y por eso es que hemos entrado a investigar el contrato, analizar el contrato y nos hemos dado con varias sorpresas, ¿no? El principio de autosostenibilidad se pierde, pasa a ser una concesión cofinanciada. Es decir, se evadió todos los sistemas de control y procesos que el sistema público establece, porque cuando es un proceso concesionado, eso va a proinversión y tiene que pasar por un proyecto de inversión pública, es decir, por el SNIP en ese entonces. Y lo que hizo este contrato fue evadir esa situación y salirse de ese marco para plantearlo como un contrato autofinanciado. Y eso se ha perdido en el 2013 y, por ende, como dice el artículo 3.1, corresponde a la caducidad si eso se variaba. Entonces, es una buena oportunidad para que esto realmente termine. Ok. Quiero entrar un poco ahora, digamos, Juan Carlos Uribe, ya como el primer candidato a la Municipalidad de Lima. Si usted, de llegar a la Municipalidad, ¿se compromete justamente a la anulidad de este contrato con la PSAC? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuánto significa esto? 12 mil millones de dólares. Pero ha hecho un análisis jurídico de que usted, por ejemplo, efectivamente, podría anular, usted se comprometería a anular ese contrato, o después no aumentar y decir, bueno, yo creí, pero en verdad no se puede, que por aquí, que por allá. No, definitivamente esto no puede continuar. Esto realmente es un escándalo, ¿no? O sea, es algo que 24 a 1 equivale a 10 panamericanos, equivale a 3 reconstrucciones nacionales, por 12 mil millones de soles que va a recaudar la empresa, 12 mil millones de dólares, perdón. Va a recaudar la empresa con 500 millones de dólares, es decir, 24 a 1. En esa relación realmente nunca se ha visto ninguna concesión. ¿Cuándo se rompe la relación con el alcalde Castañeda? La relación que usted tenía buena hasta algún tiempo. Fue primero el tema del bypass en el óvalo monitor. O sea, ha habido una serie de cosas ahora. Uno podría decir, bueno, ahora finalmente se ha peleado. Juan Carlos Uri quiere ser alcalde de Lima y obviamente es lo lógico chancar al alcalde de turno, por más que no vaya a ir a la reelección, aunque todavía no sabemos si es que en el Congreso le van a cambiar las reglas de juego. Claro, a ver, la relación en realidad con el alcalde corresponde a una agenda que la Molina tiene, ¿no? Y en los cuales no ha existido un solo punto que se solucione. Vamos a decir, los problemas de sonificaciones, perdón, de límites con los distintos de Pachacama, Xineguilla, no se han solucionado. Tenemos los problemas también, las autorizaciones de las obras que hay para Lima Este, como por ejemplo, las vías de la Avenida La Molina, que hemos recibido dinero del gobierno central y que la Municipalidad de Lima también, a cuestión nuestra, ha recibido 30 millones de soles para ese fin. Tampoco se están ejecutando. Ese es el límite con ATE, ¿verdad? Eso es por delante de la Universidad Agraria, debe ampliarse a cuatro carriles donde hay uno consentido. Eso tampoco se está haciendo, ¿no? Adicionalmente a ello, estamos pidiendo también en otro momento que se solucione un problema que tenemos con la iglesia, la parroquia, en La Molina, en la Avenida La Arboleda, y con el Virgen Inmaculada, y no se soluciona. Está la parroquia a puertas de perder un terreno por un cambio de zonificación que impulsa la Municipalidad de Lima y que aún no se sange y no se resuelve. Adicionalmente a eso, tenemos el problema del túnel, tenemos el problema del bypass del óvalo monitor, tenemos una serie de situaciones... Usted está a favor del óvalo del bypass, pero solamente una pregunta, ¿ese bypass va a ser elevado o va a ser subterráneo? El elevado, elevado porque por debajo va a correr el metro del Lima, la línea 4 del metro, y por ende la propuesta que tiene el consorcio Javier Prado es una vía elevada que va a unir todo Javier Prado a la Marina Fosse en 12 kilómetros de recorrido en ida y vuelta, y que va a ser para vehículos particulares, ¿no? Que hay una vía adicional que se va a proyectar ahí. Lo que nosotros planteamos en un momento es que logramos trabajar con EMAPE, con consentimiento de Graña o de consorcio Javier Prado, para que se estableciera un proyecto de inversión que era un componente, y en tanto y en cuanto se podía compatibilizar esta vía que propone el concesionario, que tiene ganada hace 20 años, que va a cumplir 13 años en gestión del atal de Castañeda, y que aún no se soluciona, pero pedíamos que se adelante un viaducto elevado, con consentimiento del concesionario, se logró a través de EMAPE inscribir esto con el Ministerio de Economía, es decir, habilitar toda posibilidad para que esto se llevara como proyecto de inversión pública. No se ha hecho tampoco. Nosotros como municipalidades distritales no tenemos competencia en las vías metropolitanas, pero sin embargo tenemos capacidad de gestión, y es lo que hemos hecho. Lograr que el concesionario dé su consentimiento, que EMAPE emita el perfil de inversión correspondiente, gestionar los recursos con el MTC, que nos autorizó hasta por 90 millones, y están validados en este ejercicio también. También, adicionalmente, con respecto al túnel, logramos un túnel viable, antes teníamos un túnel inviable, que salía por la vía Primavera, por Esán, y llevándose por delante al Club Árabe, hoy día es una propuesta... O sea, digamos, todos estos planes que se han quedado truncos por justamente la indefinición de la Municipalidad de Lima, han hecho... No se ha resuelto un solo punto. No se ha resuelto un solo punto. No se ha resuelto un solo punto, no se ha resuelto. Ok, solamente para terminar, me tengo que ir.